¿Cuáles son las dificultades que tiene el nivel de plantilla? ¿Cuáles son las dificultades que tiene el nivel de plantilla? ¿Cuáles son las dificultades que tiene el nivel de plantilla? ¿Cuáles son las dificultades que tiene el nivel de plantilla? ¿Cuáles son las dificultades que tiene el nivel de plantilla? ¿Cuáles son las dificultades que tiene el nivel de plantilla? ¿Cuáles son las dificultades que tiene el nivel de plantilla? ¿Cuáles son las dificultades que tiene el nivel de plantilla?